Durante la realización del Consejo Directivo Superior de la Universidad del Valle que preside la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, fue reelegido el profesor Edgar Varela como rector de esta alma mater para el periodo 2019-2023. Unánimemente se eligió al profesor Edgar Varela como rector de la Universidad del Valle, se reeligió, pues de verdad habían tres candidatos, los escuchamos a todos, y pues la decisión fue de que la persona que conoce más la universidad, que expresó su programa y su trabajo sobre todo en el aumento de cobertura, aumento de cobertura en pregrado, en la inversión que tiene que hacer en la universidad, la acreditación de las carreras en la universidad, es decir, el programa que nos presentó el profesor Edgar Varela fue una persona que conoce más. El rector Edgar Varela expresó que en este cuantreño la gobernación fue una liga muy importante para el progreso de la universidad. Es la primera vez que una gobernadora o gobernador nunca falta al Consejo Superior, lo preside desde el principio hasta el fin, participa muy activamente en sus deliberaciones, acompaña los temas de la universidad, ha hecho con la Universidad del Valle una alianza muy estrecha en prácticamente todos los campos en que nosotros nos movemos, destaco el tema de regalías de ciencia y tecnología, pero también en muchos otros asuntos como los de equidad de género, la política de inclusión, el trabajo en Buenaventura, en todos esos campos y en esos temas hemos tenido una aliada muy formidable. Edgar Varela Barrios es licenciado en filosofía, magíster en Historia Andina de la Universidad del Valle, y doctor en Administración de Escuela de Altos Estudios Comerciales de la Universidad de Montreal, Canadá.